Noticia Michoacán, pioneros en la información. Se ha estado trabajando en esa parte, ¿no? Y que busquemos el no usar, pues, unicel y plásticos, ¿no? Lo menos posible, esta temporada es la que más se genera basura en el municipio, en el país. Entonces, yo creo que hagamos algo por nuestro país, hagamos por nuestro bolsillo y por todo, ¿no? Así es que, invitarlos a que no gastemos de más o que no consumamos esas cosas. Entonces, plásticos, desechables, uniceles, ¿no? Y por otro lado, pues, yo les decía ayer, les digo, pues, hay que tener mucho cuidado con los niños, porque luego ahorita, pues, que no hay clases y que ya están las vacaciones, se nos salen, andan jugando en la calle. Dios no quiera un coche, Dios no quiera otra cuestión y, pues, suceden ahí desgracias muy lamentables, ¿no? Y muy tristes. Yo creo que el evento que pasó en estos días, ahí de una familia, que son mis amigos, que los quiero mucho y que, la verdad, pues, que es muy triste recordarlo y es muy triste lo que sucedió. Pues, también que sirva para que cimbre a toda la sociedad y que, pues, reflexionemos y nos cuidemos. Hay accidentes que, la verdad, no se pueden evitar, pero hay otros que sí se pueden evitar. Busquemos evitar este tipo de cuestiones para que no tengamos nada que lamentar este año. NM Noticias, pioneros en información.